La cuarta edición de la noche de las ideas, un verdadero éxito que tiene lugar aquí en el viejo hotel en Pinamar y continúa en Mar del Plata. Bueno, Roxy, cuéntenos un poco el balance de lo que está ocurriendo aquí. Muy contentos con la respuesta del público, con las actividades como se van dando, con el nivel de los participantes, con todo lo que contribuye a consolidar nuestro caminito cultural desde el viejo hotel ostende. Se genera mucho conocimiento, mucho pensamiento. Es una convergencia realmente multidisciplinaria, es el abordaje de las ideas desde distintas perspectivas, desde distintas posturas. Hay antropólogos, hay dramaturgos, actores, pujantes como Miguel Rep, por ejemplo, directores de teatro como Alejandro Tantanián. Realmente es una verdadera fiesta de las ideas. ¿Cómo fue que se originó? Es una iniciativa de la Embajada de Francia en Argentina, tomando a su vez una iniciativa del Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia, que en el 2016 decidió expandir este evento, que era solamente en el ámbito francés, decidió sacarlo fronteras afuera y hoy en día se hace en 90 lugares del mundo al mismo tiempo. En el 2016 convocaron al viejo hotel ostende para ser la sede argentina y bueno, así seguimos. Empezamos un camino de mutuo interés entre la Embajada Francesa, el Instituto Francés y nosotros. Y aquí estamos, seguimos, vamos renovando votos. Bueno, luego se sumó la Municipalidad de Pinamar, se sumaron universidades, se sumaron importantes patrocinadores. La verdad que estamos felices porque todo eso lo hacemos para compartir. Es decir, cuando uno está produciendo un evento de este tamaño, con más de 60 intelectuales, artistas, científicos, filósofos, historiadores, que toda esta caravana viene aquí en la costa atlántica para tomar el crucero cultural de dos días aquí en la costa, lo veo como una necesidad para la gente de unirse, tal vez también de tener un poco de fraternidad. Disculpame estas palabras, tal vez un poco emocional, pero yo creo que es así. En un mundo complicado, un mundo difícil, durante estas vacaciones tomar dos días para escuchar, muy importante la palabra escuchar, para, como lo decía, compartir y disfrutar. Estamos creando una atmósfera, un momento, un paréntesis, que tiene mucho a ver con el conocimiento y lo de también aprender, debatir, dialogar. Son lindas palabras que a veces olvidamos. Me gusta la noche de las ideas, es mi tercera noche. La primera vine como prensa, ¿sabés? Y ya me quedé como para dibujar, para radar el resumen de esto. Pero la segunda y la tercera vine a hacer mis conferencias, sí. Así que me siento un trabajador más, pero también me siento alguien de la cofradía de la noche. Digamos, un ideador, junto con un colectivo de ideadores que vienen de Francia y que vienen de todo el país. Así que somos un club de ideadores y que esperamos a fines de enero para venir a Ostende y a Mar de Plata y desgranar nuestras ideas y compartirla con los demás, discutir. Disfrutamos, disfrutamos mucho, mucho. Además es una oportunidad única en esta época del año para nutrirse de contenidos que tal vez uno no puede encontrar en las plataformas tradicionales. Es un momento piola para pensarse, porque hay como un descanso para la gente. No tanto para nosotros, porque nosotros vivimos esto pensando, ¿no? Pero es verdad que este oasis que se genera estos cuatro días, a la gente les sirve para parar la pelota y también en las preguntas nutrirnos a nosotros, porque no es solamente que damos unas conferencias así que nos vamos, nos levantamos. Hay un intercambio entre nosotros y un intercambio por el público y el público está más reflexivo, más pensador y eso se nota en enero y en febrero, claro.